¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias FB, continuamos transmitiéndoles desde la zona de la delegación de Iztapa, en donde pues bueno, continuamos recabando información respecto a lo que se ha registrado aquí frente a la bodega Urrera. Continúa cerrada la carretera 544, se ha abierto de manera preliminar los carriles que llevan de Iztapa a las juntas, se ha abierto en dos sentidos, es decir, se ha acondicionado pues a manera de poder desahogar lo que viene siendo la carretera 544. Las investigaciones preliminares que se han manejado aquí en el lugar de los hechos, es que la persona, la que ha fallecido, que se encuentra sin vida aquí a bordo de este vehículo Nissan Versa, pues bueno, es un chofer, es un chofer de la plataforma InDriver. De acuerdo a lo que comentan, está identificado como, de manera preliminar, como Marcelo Antonio Navarro Flores, de 23 años de edad. El joven, pues bueno, viajaba a bordo de este vehículo, el vehículo que tenía a su cargo. Un Nissan Versa, que por cierto trae un logotipo en la parte trasera, con el número 4 y la leyenda Rosales, el cuerpo sin vida, quedó del lado del copiloto, luego de que, pues bueno, al ser interceptado, de acuerdo a lo que comentan, de manera preliminar por otro vehículo, pues bueno, se efectuaron algunas detonaciones. Se desconoce si perdió el control a consecuencia de ello, se desconoce si presenta impactos. El caso es de que quedó sin vida a bordo de este vehículo, luego de que se estrelló contra una camioneta de la marca Ford Platino, en color azul, con placas del estado de Jalisco, la cual, pues también al quedarse sin control, terminó proyectada sobre una camioneta donde estaban vendiendo piñas, esto es en el ingreso al fraccionamiento Costa Dorada, y donde, pues bueno, se encontraban algunas personas trabajando. Se trata de una camioneta Nissan, en color tinto, que porta placas del estado de Guerrero, y por fortuna en ese sitio solo hubo, solo hubo fuga de gasolina de la camioneta Platino, situación por la cual el personal del cuerpo de bomberos se abocó a esa situación también, una vez que confirmó que lamentablemente la persona que se encuentra a bordo de este vehículo había fallecido. La información se ha manejado de manera preliminar, gracias a que han llegado algunos familiares, o había una persona, un familiar, aquí a este sitio. También al lugar han arribado ya las autoridades judiciales, quienes han dado inicio una carpeta de investigación, pero también ha arribado personal del ejército mexicano, quien se encuentra trabajando en este lugar. Ahí les están ofreciendo pizzas, los dedóminos, que ya nos metieron un golazo por aquí. Pero bueno, nos encontramos, como les repito, aquí sobre la carretera 544, esto es afuera de la bodega a Urrera. Continúa, continúa las investigaciones en el sitio, sigue coordonado el lugar, está cerrado desde el ingreso a lo que es la bodega a Urrera, y pues bueno, las autoridades judiciales continúan con las investigaciones al respecto. Comentan que el chofer de este vehículo, la persona que lamentablemente falleció, es vecino de la delegación de Iztapa. Las investigaciones continúan al respecto, se ha iniciado el informe policial homologado y ha arribado ya el personal investigador, que tal como les comentamos al respecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, les comentamos que comenzaron a llegar reportes a los números de emergencia en el sentido de que se había registrado un choque y volcadura sobre esta carretera. Sin embargo, a la llegada de las autoridades municipales, se dieron cuenta de que había otra situación más. La persona, al parecer, presentaba un impacto de bala en la cabeza. Esa es una información que se está manejando de manera preliminar. Como les repito, se desconoce aún, incluso las mismas autoridades municipales desconocen si la persona presenta o no impacto. El caso es que está sin vida a bordo del vehículo, luego de que terminó estrampándose contra una camioneta platino, aquella que se alcanza a ver allá al fondo, allá que quedó allá. Estamos tratando de llevarles la mejor imagen. Desde aquí a aquel lado también se la podemos llevar. Sin embargo, queremos mostrarles la posición en la que quedó este vehículo, este Nissan Versa, que de acuerdo a lo que comentan las autoridades, está registrado como que es de la plataforma InDriver. También comentan que el conductor es el chofer de dicha plataforma. Y tal como les comentamos hace un momento, está identificado de manera preliminar como Marcelo Antonio Navarro Flores. Hay quien comenta que su nombre es Marcial. Sin embargo, pues bueno, es la información preliminar que se está manejando aquí en el lugar de los hechos y es la información que le fue proporcionada a las autoridades municipales por parte de una persona que manifestó ser familiar del mismo y que llegó aquí, proporcionó los datos a las autoridades municipales y ellos a su vez ya la canalizaron a las autoridades judiciales quienes se encuentran aquí en el lugar, llevando a cabo las investigaciones ya de estos hechos de la zona, está acordonada, ya le fue entregado a las autoridades judiciales quienes en estos momentos, pues bueno, continúan, están ahí realizando la investigación correspondiente, están manejando la mecánica de los hechos a fin de poder buscar algún indicio que los lleve a aclarar estos hechos que se han registrado aquí en el ingreso a lo que viene siendo el fraccionamiento Costa Dorada y frente a Bodega Aurrera. Si usted tiene que circular sobre alguna de estas avenidas, pues bueno, lo invitamos a que sea prudente, que maneje con precaución, se encuentran las autoridades en este sitio y como lo repito, ya llegó el personal del Ejército Mexicano también para apoyar en las investigaciones y brindar seguridad en lo que las autoridades judiciales continúan trabajando en este caso. Estas son las condiciones en las que quedó esta camioneta, la camioneta Ford Lobo Latino, está dañada de consideración de lo que viene siendo el costado izquierdo que es contra la cual se estampó el vehículo y posteriormente fue proyectado contra esta camioneta que es de la marca Nissan, Nissan Placas del Estado de Guerrero. Hace unos momentos, pues bueno, no estaba acordonada, ya la acordonaron por órdenes de la gente del Ministerio Público, debido a que pues es parte, es parte de las investigaciones, es parte de esta situación, es parte de estos hechos que han generado la movilización de todas las autoridades. Ahí se encuentra, estamos ahora desde la otra, desde el otro lado, pues para poderles llevar toda la información, para poderles llevar las mejores imágenes aquí en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Es la autoridad judicial la que se encuentra ya en el interior, llevando a cabo las investigaciones correspondientes en torno a estos hechos. Soy Ariadne de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más, la información en nuestras páginas de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.